¡Suscríbete! Una de las cosas que más me gusta es ver tele. Y lo que menos me gusta es que mi mamá me lleve a la escuela con el pijama abajo del guardapolvo. Cuando sea grande, mi sueño es llegar a ser astronauta. ¡No! Hoy es un día especial. Porque nos vamos con la señorita Silvia de excursión a... ¡No! ¡Se fueron! ¡Una máquina del tiempo! ¡Fua! 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 La asombrosa excursión de Samba a la conquista de América. ¡Jejeje! ¡Cuestro es muy difícil! ¡Wow! ¿Y ahora dónde estoy? Seis caramelas. ¡Hola! Tengo mil doscientas leguas. ¡Hola! Soy Samba. Y este con ciento ochenta tripulantes. ¡Hola! 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 ¡No interrumpas que esto es muy importante! ¡Seis carabelas! ¡Ciento ochenta tripulantes! ¡Me aburro! ¡No recuerdo nada! ¡No lo recuerdo! ¡Y recuerda cómo se llama! ¡Jejeje! ¡Por supuesto! ¡Y muy pronto todos recordarán mi nombre! ¡Cristóbal Colón! ¡Navegante, comerciante y cartógrafo italiano! ¡Oh! ¡Cristóforo Colombo! ¡Fua! ¡El que llegó a América! ¿América? ¿Pero qué es eso? ¡Eh! No importa. ¿Qué está haciendo? ¿Está estudiando para una prueba? ¡Jejeje! ¡Yo estoy preparando un discurso, eh! ¡Para presentar ante los mismísimos reyes de España! ¡Isabel y Fernando! ¡Ah! ¡Cochenta carabelas! ¿Y para qué? ¡Ah, niño! ¡Pues que eres la peste! ¿No veis que estoy tratando de concentrarme? ¿Y por qué? ¡Ah! ¡Cuesto es inútil! ¡Te lo explicaré! ¡Yujuu! ¡Como debería saber! En los puertos de España e Italia vendemos mercadería exótica que proviene del Este, pieles de Rusia, sedas de China, joyas de Irán y especias de la India. ¿Especias? Sí, sales, hierbas, esencias, sirven para conservar mejor las carnes, para tapar olores y sabores desagradables, ¿eh? ¡Eso yo ya lo sabía! ¡Me acuesto, bambino! ¿Y entonces para qué preguntas? Pero los caminos para atraer la mercancía se volvieron cada vez más difíciles y costó. Y como si esto fuera poco, lo turco y lo portugués nos enfrentan y quieren quitarnos nuestra riqueza. ¡Ja! ¡Más calzones! ¡Uh! ¿Y no pueden compartir? ¡Ja, ja, ja! ¿Compartir? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué ridículo! ¡Ja, ja, ja! Si no me equivoco, ahora que la Tierra es redonda, podremos navegar hacia el oeste y llegar a Asia por el lado opuesto, diríamos, de manera más sencilla. ¡Ahora! Pero si el mundo siempre fue redondo, Cristóbal Colón. ¡Ah! Siempre fue redondo, siempre fue redondo, pero acabamos de descubrirlo. Antes había otras teorías, como esta, o esta, cuesta, ni que hablar de estas. ¡Ja, ja, ja! ¿En serio creían que el mundo era plano? ¡Ja, ja, ja! Pero esas ideas antiguas han quedado atrás. Cristóbal Colón, me parece que a esta Tierra le falta algo acá. ¡Un continente entero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, patrañas! No tienes idea de lo que hablas, niño. Lo único que falta aquí son en mi carabela navegando directo hacia Asia, trayendo mucha riqueza. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, diantres! Me hace perder el tiempo hablando tontería en la hora de mi presentación ante los reyes. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya creo que lo te doy! ¡Ay, Dios! ¡Me aburro! Sus Majestades, con su permiso, les voy a contar de un proyecto. Vamos, hombre, dilo ya. Aquí vemos un modelo del mundo. ¿Qué cosa? ¿Qué quise decir de vuestro mundo? He venido aquí hoy para pedirle ayuda para emprender un viaje hacia el oeste. Un viaje para... ¿Quieres seis barcos? Para viajar mil doscientas leguas con ciento ochenta tripulantes y traer pieles, joyas y especias de Asia. ¡Sí, eso, eso! ¡Innumerables tesoros! ¡Gracias, papi! Tendrás tres carabelas y noventa tripulantes. Deberás viajar mucho más que mil doscientas leguas y es seguro que no volverás. ¡Pero asegúrate de enviar los tesoros! ¡Trato hecho! ¡Uy, uy! ¡Me aburro! Perdón, perdón. Perdón, perdón. Digo, a sus órdenes, majestades. ¡Qué lindos barcos que le dieron, Cristóbal Colón! ¡Mamá tú de nuevo, bambino! ¡Déjate seguirme, eh! Son carabelas. La niña, la pinta y la Santa María. ¡Voy a ser el mercader más rico de toda Europa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Continuará! Bienvenidos a Quiero mi Monumento El primer programa En el que los invitados juegan Para tener su propia estatua En esta ocasión Los invitados son La reina católica de España Isabel I Y el emperador azteca Moctezuma Yocoyotzi Yo no veo ningún emperador por aquí Moctezuma es un emperador azteca Reina Isabel Les haré una pregunta Y nuestra distinguida tribuna Decidirá cuál de los dos Ha respondido correctamente ¿Están listos? ¿Cómo creen que el descubrimiento de América Cambió la historia de sus pueblos? Adelante, Moctezuma ¿El indio contestará antes que yo? Yo no soy indio Para eso tendría que haber nacido en la India Para contestar la pregunta Hay que presionar el botón, reina Isabel Sirviente, venga ya mismo Lo que se conoce como descubrimiento de América Ha sido en realidad una invasión Pero no nos vamos a rendir Lucharemos por nuestra civilización Y nuestra libertad Veamos qué dice la tribuna La respuesta es ¡Correcta! ¿Y usted qué dice, reina Isabel? ¿Cambió la historia con la llegada de Colón? Sirviente La historia cambió, niña Claro que sí Ahora España es la nación más extensa y poderosa del mundo Gracias a la conquista Siga usted sirviente Hemos traído tesoros de oro Plata, cobre, madera, papas, cacao, café, tomates, tabaco, maíz, carnes, legumbres Muy pronto, mi hermoso monumento ¡Respuesta incorrecta! El monumento de hoy es para... Moctezuma Shacoyotsi ¡Denme ese monumento! ¡Es mío! Los esperamos en nuestro próximo programa Donde un nuevo prócer dirá ¡Quiero mi monumento! ¡Oh! Este es Atahualpa Yupanqui Y este es un Carnotauro Los Carnotauros son carnívoros ¡Un momento! Esto es el asombroso mundo de Zamba Donde los Carnotauros no comen Atahualpa Yupanquis ¡Yujú! ¡Fuá! ¡Frida Kahlo! Frida Kahlo, pintora mexicana ¡Hola, Frida Kahlo! ¡Hola, Zamba! ¿Qué haces por aquí? Estaba aburrido y me dieron ganas de visitarla ¿Hay algo lindo que me pueda mostrar? ¡Ya me estoy aburriendo de nuevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! Ven conmigo Te mostraré algo maravilloso ¡Piespa! ¿Qué los quiero si tengo alas para volar? ¡Fuá! ¡Qué lindo! ¿Quién hizo esos dibujos en la piedra? Fueron esculpidos a mano por artistas mayas hace cientos de años Se trata de un monumento también llamado Árbol de Piedra o Estela ¡Hola, Estela! ¡Yo soy Zamba! En ellos retratan la vida de los reyes Representando sus nacimientos, matrimonios y principales logros Los mayas son muy sabios Sus conocimientos de astronomía y matemáticas impresionaron a los europeos ¿Y qué pasó después? A pesar de haber sufrido injusticias, los mayas sobrevivieron Y conservan su maravillosa cultura desde hace siglos ¡Yujú! Te mostraré una estela muy especial ¡Qué lindo! Pero, ¿qué tiene de diferente esta estela Frida Kahlo? Es un calendario ¿En serio? Así es Ellos tienen otra forma de escribirlos Mediante glifos, que son esas representaciones hechas sobre la piedra Ah, ¿y para qué lo usan? Según el calendario, pueden saber en qué días cosechar, sembrar y realizar sus rituales Y para acordarse de los cumpleaños también lo usan Sí, supongo que sí Pero además, este calendario tiene una dimensión mágica, Zamba ¿En serio? Los mayas creen que las personas solo estamos de paso por la tierra Que venimos para recordar quiénes somos realmente Para aprender, crecer y luego regresar a nuestro verdadero hogar Las estrellas ¡Wow! El calendario cuenta con 20 signos zodiacales Como la serpiente, el caminante del cielo, el guerrero, el viento o la mano ¿Y eso qué quiere decir? Que los mayas creen que cada persona, según su fecha de nacimiento Está predestinada a tener diferentes características Y que por lo tanto, tiene una misión distinta en el mundo ¡Qué lindo! ¿Y cuál sería su misión, Frida Kahlo? Quizás sea pintar, amar y ser libre Entonces, la mía sería... No aburrirme nunca Puede ser, Zambita Quizá tu misión es preguntarlo todo Eres un niño muy curioso Eso yo ya lo sabía Jojo siempre se una de las cosas ¡Canzas de batalla! ¡Canzas de batalla! ¡Lo que la guerra! Este es el niño que lo sabe todo Y este es un monoastronauta En el espacio todo flota Eso es porque en el espacio exterior No se experimenta la aceleración de 9,81 metros por segundo al cuadrado A la que estamos sometidos Un momento Esto es el asombroso mundo de Zamba Donde el conocimiento tiene mucho peso Llegó el momento de explorar La asombrosa vida de... 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 Américo Vespucio Su nombre es Américo como el continente ¡Eco, bambino! ¿Por qué crees que le pusieron ese nombre al Nuevo Mundo? ¡Por mí! ¡Fua! ¿Y por qué? Te contaré Nací en Florencia, Italia En el año 1454 Me crió mi tío Un fraile que tenía una biblioteca muy importante Donde me enseñó astronomía y geografía ¡Qué lindo! ¡Tierra a la vista! ¿Ya de chiquito le gustaba la aventura a Américo Vespucio? ¡Sí! Me encantaban las historias de los viajes de Marco Polo Años más tarde me había convertido en comerciante Pero mi instinto aventurero seguía vivo ¿Y entonces qué hizo Américo Vespucio? Me mudé a Sevilla Y empecé a trabajar en la construcción de embarcaciones En ese tiempo pude conocer a Cristóbal Colón Pero él estaba enfermo y no volvería a viajar por mar Así que era mi turno de embarcarme a explorar En mis viajes descubrí que el Nuevo Mundo no se trataba de una isla Era un nuevo continente ¡Y lo encontré lleno de rarezas fascinantes! ¿Para tanto? Quizá es aquelé un poco al escribir mis aventuras Pero no dejan de ser fascinantes, ¿verdad? Y a partir de ahí, en los nuevos mapas Los cartógrafos comenzaron a poner mi nombre en el dibujo del Nuevo Mundo ¡Ah! Y después le quedó su nombre Así fue Colón siempre creyó que había llegado a Asia Pero yo fui el que demostré que en realidad había llegado a un continente nuevo ¡América! Nuevo para ustedes Pero muy viejo para la gente que ya vivía ahí No lo digas tan fuerte, Zamba A ver si le cambian el nombre Y esto fue La Asombrosa Vida de Américo Vespucio Mientras tanto, en el puerto de Palos ¡Todo el mundo a bordo! Vamos por las pieles, las joyas y unas deliciosas especias Un médico, un oficial, un intérprete, un jurista, marineros, cojineros y criados ¡A la carga, mis valientes! ¡Tú de nuevo! ¡No se admiten niños! ¡Ay, me aburro! Psst! ¡Ey, chaval! Ven, ¿quieres viajar de polizón? ¡Sí, sí, sí! Me llamo Rodrigo de Triana ¿Y tú? Zamba, pero me dicen José Digo, José, pero me dicen Zamba Eres tan chavalito como yo cuando viajé por el mar la primera vez ¿A que te gustan las aventuras? ¡Sí, mucho, Rodrigo de Triana! ¡Ya nos movemos! ¡Salimos! ¡Yujú! Rumbo a Asia, día uno ¡Ah! La vida en el mar es sabrosa Pero la comida, no tanto Pescado ensalazón, garbanzos y con suerte, caracoles ¡Bien! Ya te acostumbrarás Rumbo a Asia, día 17 ¡Yujú! Algunos nos sentimos mejor en el mar que en tierra firme Pero parece que otros no ¡Uy! Cuando los viajes son largos, comienza a sentirse entre los tripulantes El cansancio, el hambre, las enfermedades Aunque otros solo piensan en una sola cosa Diario de viaje Asia está cada vez más cerca ¿Qué haré con todo mi precioso oro? Rumbo a Asia, día 62 ¡Cuidado, papa! ¡No te sueltes! ¡Tienes miedo, chavalito! ¡No! ¡Eres muy valiente! ¡La tormenta es demasiado fuerte! ¡Quedaremos a la deriva! Rumbo a Asia, día 69 ¿Y cuándo llegamos a Asia, Rodrigo de Triana? No lo sé, chavalito ¡Ay! Este viaje ha sido demasiado largo ¡Ay! ¡Me aburro! ¡Va! ¡Veo, veo! ¿Qué ves? Una cosa ¿Qué cosa? Maravillosa ¿Ese barril? No ¿Esa bandera? Tampoco Entonces ¡La cosa más maravillosa! ¿Qué? ¿Qué? ¡Tierra! ¡Tierra! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Tierra! 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 ¡Yujú! ¡Llegamos! ¡Mira, chavalito! ¡Qué hermosa se siente bajo los pies! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué lindo! ¡Llegamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡He logrado lo imposible! ¡Llegamos a Asia! ¡Tesoros! ¡Especias! ¡Asia! ¿Está seguro, Cristóbal Colón? Me parece que está perdido ¡Mire! ¿Eh? ¡Saludos les sean dados, indios! ¡Hemos venido desde el otro lado del mundo! ¿Pero qué les pasa, eh? ¿Es que nunca vieron a un gentil hombre? ¡Cuestro indio son muy extraño! ¿Qué parte de Asia será esta? ¿Pero cómo? ¿No sabe a dónde llegó? ¡Eco! ¡Eso es! ¡Venimos del mundo de los dioses! ¡Del cielo! ¡No vale! ¡Es mentira! ¡Llevadnos a donde está el oro! ¡Esto será un juego de niños! ¡Ja, ja, ja! Cristóbal Colón llegó a las costas de lo que hoy se llama América convencido de que estaba en Asia. El motivo original de su viaje era comercial, pero terminó siendo uno de los eventos más importantes de la historia humana. A partir de ese primer encuentro, el territorio y sus habitantes fueron transformados para siempre mediante la colonización y el sometimiento. Quizás ni el mismo Colón imaginó los alcances que iba a tener su viaje. ¡Cristóbal Colón! ¿Todavía sigue en América? ¿América? Pero si estamos en Asia. Deberías estudiar en Má, ¿eh, bambino? ¡Sí que estudié! ¡Aprendí mucho! ¡Ja! ¡Soy todo oídos! Aprendí que en España, los comerciantes querían vender mercaderías exóticas, como pieles, joyas y especias. ¡Eran magníficos tesoros! Pero traer todas esas cosas de Asia a Europa en barcos y camellos era cada vez más difícil. Entonces, sabiendo que la tierra es redonda, a usted se le ocurrió viajar en barco hacia el oeste para llegar a Asia por el otro lado. ¡Oh! ¿Verdad que fue ingenioso? Para eso fue a pedirle ayuda a los reyes de España. Ellos le dieron tres barcos, digo, carabelas, que se llamaban La Niña, La Pinta y La Santa María. Y nos hicimos a la mar. El viaje fue muy difícil. Hubo hambre y tormentas. Y se hizo mucho más largo de lo que se esperaba. ¡Ah! ¡Esto sí que fue una hazaña sin precedentes! Hasta que en la madrugada del 12 de octubre de 1492, el marinero Rodrigo de Triana gritó... ¡Tierra! ¡Eh! ¡Cómo olvidarlo! Los españoles pisaron América por primera vez, aunque ahí ya vivían otros pueblos desde hacía mucho tiempo. ¡América! ¡Otra vez esa palabra! Recuerda que habíamos llegado a Asia, niño. ¡Uh! ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.